Tratando de meter la bola para Juan Shizan a la media vuelta, el lanzamiento, que manita tiene Juan Shizan Guayuiz Costa, Bartonen, este es Juan Shizan, va hacia el aro, Shizan, que canastón de Juan Shizan Barton ahí a la esquina para Juan Shizan, 5 segundos de posesión a la media vuelta, Shizan La manita de Juan Shizan que vuelve a aparecer Esa victoria, como decíamos, de Vasconia, y esa sorprendente por la temporada que está haciendo el Real Madrid De Manrese, Juan Shizan, ahora sí, fiel a su cita con el triple, anotando detrás Para Jacob Wiley, corría demasiado y a punto estuvo de perder ese balón Shizan que va hacia el aro, Shizan en la bandeja, Shizan en la canasta Qué partido de Juan Shizan, 11 puntos ya para él Más allá de los 9, aunque queda todavía mucho partido Juan Shizan, el lanzamiento, qué manita, qué manita, qué lanzador es Juan Shizan En el Juventud, en lo que llamamos encuentros, son demasiados 12 de 20, que Ganchito es el que acaba de transformar Juan Shizan El repertorio de Shizan Jugando la pelota nuevamente, Comirán, Granada Estaba Cristian Díaz, Shizan en el triple, otro más Qué partido, 18 puntos para Juan Shizan Amigo del bloqueo, David Kramer en el triple Kramer, no, el rebote para Shizan Qué rebote en ataque para Juan Shizan Si Granada se lleva al partido, desde luego es el hombre del mismo ¿Qué Gadot? ¡Te ves! ¡Te ves! 8 ¡Gracias!